Estamos con Javier Díaz Fernández, conocido por los aficionados a la música asturiana como Javier Lerroes. Lleva más de 60 años con grabador humano recopilando información del folclore, de nuestro folclore, vamos. Posee un extraordinario archivo sonoro, la mayoría actuaciones en directo grabadas por él. Además de fotografías, biografías, hoy nos va a facilitar archivos de dos vecinos ya fallecidos que fueron José Rendueles Gaitero de Quintueles y Serafín Álvarez el Tambor de Quintes. Javier, ¿qué recuerdos tienes y qué nos puedes contar de estos dos mariñales? Hombre, yo te puedo contar que fueron fenomenales, tanto uno como el otro. Yo recuerdo que cuando les hiciste aquí el Gaitero de Arroes, el Gaitero de Arroes, Rogelio Rea, pues tocaba el tambor un Serafín en pareja con él, en la procesión, en los rastos de misa y toda la cosa. Luego subían a comer a casa del Gaitero, aquí arriba, y bajaban a eso de las 5 o 6 de la tarde, ya sentías el tambor ahí por un camino que se llama La Calellona, ya sentías el tambor de la Gaita, paraban, pam, 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 llegaban tocando sin parar hasta aquí, hasta delante de casa. Bueno, una vez que llegaban aquí, entraban para adentro y aquí tomaban unas copinas, un fario así, un cafetín y tal, y luego se armaba aquí delante de casa un baile que había más gente, aquí delante de casa que en prado de la fiesta. Y ahí bailaba Serafín, me acuerdo que bailaba con mi madre, que mi madre bailaba muy bien, así como mi padre, Serafín bailando, tocando el tambor. Y luego tocaba con Rogelio, luego venía también José Lín, el de Quintueles, todos ellos me invitaron también por el Gaitero de Arroes, y estábamos aquí, pasábamos aquí bomba. Luego había cantantes, venía Celestino Rubiera, y cuando no tocaba José Lín, lo acompañaba José Lín, acompañamos el Gaitero de Arroes, y bueno, cosas de esas, bueno, muy bien. Y yo te puedo decir que yo conozco a 50.000 tamboriteros, y jamás en la vida sentí un tamboritero tocar el tambor como un Serafín. Era un fenómeno. Bueno Javier, pues, oye, nos diste una explicación estupenda, la verdad, y hay que prestar oírte todas estas cosas sobre nuestros vecinos, la verdad, porque yo creo que ahora mismo, pues, no tenemos a nadie que preguntar más que a ti. No, no. Realmente, él es el que mejor conociste todo esto por tu gran afición, y porque anduviste por ahí, con todos ellos, ¿no? Sí, sí, anduve por el paquete. Tenemos que darte las gracias por esta documentación que nos facilitaste de ellos. Yo en todo lo que pueda, que he tenido a Rogelio, conmigo no hay ningún problema. Y a ver si hay forma de hacerles alguna cosina por ahí. Bueno, pues me alegro yo de que hagáis algo por él, porque lo merecen. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias y hasta otra, ¿eh? Muchas gracias.